bendiciones es este que tal es Raúl Lugo estoy compartiendo los principios bíblicos financieros en el día de hoy está hablando acerca de las prioridades quiero que tú busques los otros vídeos que hemos compartido que son muy buenos que te van a ayudar a tener una vida exitosa en tus finanzas en el día de hoy quiero hablar acerca del número 2 escribe el número 2 creo que me comenten en la parte de abajo si tú haces esto o no ahorrar e invertir cuando tú planifica tus gastos tiene que saber ahorrar dinero e invertir en negocios en empresas en ideas en conocimiento invertir en productos que tú puedes venderlos otra vez sacar la ganancia invertir en un horno en harina en azúcar y hacer unas galletas y venderlas invertir en ropa la compras barata las vendes a un precio donde puedas tener ganancias invertir en seminarios en libros en talleres entonces tienes que ahorrar dinero y tienes que invertir no gastes todo el dinero que tú recibes cheque no lo gastes completo ahorra guarda para el día malo guarda para oportunidades que te van a vender tu vida tienes que saber ahorrar y tiene que saber invertir es una prioridad en esta semana ahorra dinero ahorra dinero en este mes que puedas guardar mil dólares que puedas guardar 500 dólares 250 dólares ahorra y tú verás como tus finanzas se van a mejorar un poco sobre mucho tiempo hace una gran diferencia poco a poco poco a poco se le llena el buche a la gallina es tiempo de que ahorre y que invierta porque dios te va a bendecir como nunca antes pero tienes que poner de tu parte este es el tiempo de hacerlo comenta en la parte de abajo suscríbete y comparte este vídeo con alguien además escríbeme qué pregunta tú quieres que yo te conteste acerca de las finanzas bíblicas vamos escríbeme en la parte de abajo voy a esperar que me la escriba qué pregunta tú tienes hacer que las finanzas bíblicas de deuda de ingreso de gasto estado financiero de dar de recibir escríbeme la pregunta en la parte de abajo queremos ayudarte gracias por ver este vídeo y compartirlo estamos para servirte a ti a tu iglesia a tu congregación tu corporación tu organización estamos para servirles será hasta el próximo vídeo éxito y bendiciones